Así terminamos los deportes, pero en la misión de mañana, muy temprano, volveremos a estar aquí con la cámara de Juan Camilo Jaramillo, Juan Felipe Cadavid, desde Yokohama, en Japón, cerca a la selección colombiana de fútbol. Y mañana será la inauguración oficial del Festival Nacional de Música Colombiana, serán más de 11 horas diarias de eventos que podremos vivir. Con esta información los dejamos feliz resto de noche, que descansen. A Ibagué llegó el Festival Nacional de Música Colombiana. Su versión número 33 contará con la participación de agrupaciones musicales provenientes de Bogotá, Santander, Boyacá, Antioquia y por supuesto Tolima. Vamos a estar haciendo dos presentaciones el día 21 y 22 en la Plaza Simón Bolívar y otro lugar específico que tiene ya para nosotros anunciado el festival. La ciudad musical de Colombia se viste de folclor. Sus asistentes vivirán presentaciones diarias de más de 11 horas en diferentes lugares de la capital tolimense. Poder llegar a esas nuevas generaciones gaiteras que están ahora surgiendo en Ibagué, por ejemplo. Así que prográmese para disfrutar de este festival que finaliza este lunes festivo. Este es mi confejo a paque, ay este es mi confejo a paque. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Este programa es familiar, apto para todas las edades.